diurno es el nuevo ep de sebastián jantos un cancionista uruguayo y lo estuve escuchando ahora vamos a desmenuzarlo un poquito a este trabajo justamente porque lo tenemos del otro lado a sebastián jantos que le damos la bienvenida cómo estás todo bien como eso acá andamos todo bien todo en orden como dije hace breves instantes nada más ahí estuve escuchando este pe diurno que bueno podemos decir que se acopla un poquito también al programa no a estos restos diurnos entonces eso me encantó exactamente me encantó el nombre del programa siempre es ideal así que me gustó ese hoy un sonido característico muy uruguayo no que está ahí presente hay un un sonido de candombe que va dando vueltas en todos los tracks y totalmente imagino imagino que no sé si lo has pensado así como que inevitablemente se siente obviamente en algunos temas más más presente es la parte de percusión y en otras va bajando pero no quiere decir que no exista entonces me gustaría saber si justo quedó de casualidad o lo fuiste trabajando sesudamente para este ep llamado diurno es eso mismo juegan así la 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 matriz rítmica del de diurno es el el candombe afro uruguayo y algunas cosas de candomblé ketu también desde música que pertenece a una tradición afro baiana el ritmo y ya algunas cosas de batá afro cubano también cultura y uruguay en en cuba además de trabajar estos ritmos la matriz del candombe está fusionada con ellos también sea en una llevada de guitarra en una llevada de bajo en un determinado arreglo la matriz del candombe está súper presente además de los candombes y milongones que tiene el ep también fusionados con otras cosas y yendo en cierta medida trascender un poco las fronteras de la de lo tradicional de estos géneros pero manteniendo algunos elementos bien característicos como que siempre estén la cuerda de tambores chico repiqui piano en el caso de lice ya esté le rumpí ron que son los tres tambores aunque se toca esa esa música eso es como un toque como cierto sello a ello pienso bastante forma parte de mi trabajo la amalgama entre varias tradiciones afroamericanas y el universo de la canción y particularmente en este diurno diurno forma parte de el proyecto entero es nocturno diurno justamente tiene como una contracara y entre los dos si bien cada uno tiene sus particularidades forman un álbum lo que sucedió que al momento de elegir las canciones para empezar a trabajar que la mayoría de ellas fueron compuestas en la época de la pandemia y en la primera post pandemia y si ven algunas un poco más antiguas pero la mayoría son de esa época y más o menos por ahí fue que se empezaron también a trabajar a nivel de producción arreglos entonces y empezar a grabar me di cuenta que de todas esas canciones habían como dos grandes grupos y que una estaba bien centrada en ese aspecto mío de trabajar bastante con él con el candombe como principal matriz para crear esas canciones y fusionar con otras cosas y ahí fue que dije bueno voy a llevar ese este aparente antagonismo que se que se fue generando al máximo y dividirlo justamente en dos cps con diurno bien centrado en este aspecto y y con todo un color y y una estética musical más expansiva ligada justamente con el día con diferentes momentos del día también por eso vos decías a veces de más o menos presente los tambores o algún otro elemento porque responde también a eso no de 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 amanecer es hasta atardecer es mediodía diferentes puntos de del día mismo están plasmados ahí con respecto a el álbum hoy oa fui yo que sentís que ha evolucionado que ha cambiado que mantenés que fue cuáles fueron esos cambios los obvios no de una maduración propia musical y cuáles fueron como un cambio más natural tanto compositivo como musicalmente eso bueno hay algunas cosas yo creo que se encuentra enmarcado no además de una línea de tiempo de de mis trabajos como compositor y como intérprete y tiene en ese sentido cierta continuidad de lo que vengo proponiendo desde desde mi primer disco obviamente como vos decís está atravesado por cambios personales por ejemplo una de las cosas es un cambio geográfico que la mayoría de este disco fue compuesto y sin duda que grabado y producido en mi nueva casa yo vivo ahora en el pinar que es este en ciudad de la costa en la en la periferia de montevideo ya es el departamento de canelones digamos departamento vecino estamos dentro de esa zona y es una zona suburbana este con características bien propias así que no es del todo ciudad que no es del todo el campo desde toda la costa entonces esa nueva geografía con un horizonte más amplio más verde pero también con elementos de ciudad la ruta y semáforos y cuestiones así este esa fusión y ese lugar también entre fronteras creo que incidió bastante en lo compositivo propiamente dicho y también en el laburo de producción y las tímbricas y elegidas esas cuestiones también tiene algunas particularidades como yo que sé mi nuevo acercamiento al piano con como instrumento que hacía bastante tiempo que yo no tocaba piano en mis en mis discos o en discos de colegas por situaciones se han dado así de no tener instrumentos en algunos momentos no tuve tecla tampoco entonces veo que me separé de eso y estos últimos años volvió también y está plasmado ahí tanto en diurno como en nocturno también está esa faceta del piano está centrado en la voz también hay un laburo con mí con mi voz de que esté más en primer plano tal vez algo más ligado al fui yo creo que tiene eso también de de tomar de lo y la cuestión de la experimentación con los ritmos de raíz afroamericana y del fui yo tomar las incursiones también por elementos de la música electrónica y eso que te decía de tener la voz también en primar plano eso este influyó mucho en algunas composiciones lo que fue también mis experiencias de como intérprete del del show de solo sé que recurro bastante al loop y a bases pregrabadas pero mucho eso de los loops se coló también en de un momento inconsciente pero viendo la ya con cierta retrospectiva la cuestión de de generar canciones que sus estructuras son lukeables que hay canciones de tres acordes por ejemplo que eso creo tiene bastante que ver con con haber atravesado durante unos cuantos años esas experiencias de de tocar con loops y esas cuestiones influyó ahí me parece también en lo compositivo y en lo realístico también y después un tema con las letras también de de búsquedas que responden a también a cierta continuidad de mi trabajo pero que siempre por ejemplo realmente la la etapa pandémica fue de un gran cambio de percepción de pila de cosas del tiempo de uno mismo viste con con ese tiempo de la muerte estuvo mucho más cercana a lo que uno estaba acostumbrado o por lo menos en mi caso a pensar así y eso cambió algunas cosas trajo otras formas de sentir otras problemáticas y creo que eso sepan se plasmó en él en el trabajo nuevo este ahí está ahí algunas diferencias con lo anterior pero tratando creo que de mantener mi discurso musical digamos que creo que ya es una de las cosas que que me pone contento y seguir esperando por ahí hay cierta identidad sonora viste que he venido construyendo como creador como compositor desde que salí a la cancha con eso y también como intérprete me parece que hay una cuestión ahí de haber encontrado cierto sonido cierta personalidad musical ahí y esa personalidad mostrarla desde diferentes ángulos de diferentes encares de de producción de búsqueda de estéticas sonoras me parece por ahí está el cuelgue de lo de lo nuevo también y yo siempre estoy en esa búsqueda de tratar de expresar lo que soy digamos usando nuevas herramientas son las que ya tenía cándole la vuelta para usarlas de otra manera eso me me entretiene bastante como creador sebastián donde podemos escuchar este ep titulado diurno bueno está este en spotify en youtube en apple music en fin la mayoría de las plataformas más conocidas y más utilizadas está ahí para para escuchar excelente bueno esperamos entonces cuando si alguna vez quien sabe te toca venir a cordobacapital con todo gusto estamos con todas las intenciones así trabajando bastante con con amigues que colaboran bastante también con con todo lo que tiene que ver con el resto de la del oficio del del músico inscribiéndome en unos cuantos llamados para apoyos económicos para giras justamente y sin duda córdoba es un lugar que está puesto en la mira así para para visitar que me gustaría mucho presentar este trabajo y y por supuesto que lo sustancial de los anteriores también en cordobacapital nunca toqué por ejemplo tengo tremendas ganas de hacer unos shows por ahí espero que se concreten para este año para el segundo semestre que está entrando ahora o en su defecto para el primero de que viene pero muchas ganas de andar por ahí excelente estimado bueno sebastián jantos te quiero agradecer este rato que hemos compartido hablando un poco de esta trayectoria musical la riqueza musical que está trabajando no solamente del último disco sino a través de tu carrera musical así que todos los éxitos y tomándote la palabra escriban o mediante ojalá te toque venir este año y bueno si no será este año el principio del otro y con todo gusto seguimos charlando en la radio así que muchas gracias muchas gracias juan por el espacio y espero que se concreta y hacemos unas canciones en su estudio